Hey David, ¿y la cosecha de mujeres? Pues nunca se acaba carnal, vámonos Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaban las aguacates Y la cosecha de mujeres Nunca se acabe la cosecha de mujeres Nunca se acabe la cosecha de mujeres Nunca se acabe la cosecha de mujeres Nunca se acaba El puro Prado, David y Ferran Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía, se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba Y vamonos Ahora Ahora ¡Venga!